Yeah, 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 mm, baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males, yo decidí que esta noche se sale Tanto a mi moto, mami, con todas mis llales Y ando de este chamba a loca Con tu nueva caja, baby, hackeada Y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Y ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a ti Y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Busco la falda, aro y caena, piña colada No tengo pena, tengo la fefa, ella es la jefa Ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabaja, está morena Fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violento y fin del problema Mira que fácil te lo viste así ABC, one, two, three Mira que fácil te lo viste así Que esta moto mami ya no está pa' ti Mira que fácil te lo viste así ABC, one, two, three Mira que fácil te lo viste así Que esta moto mami Yo ando de este chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja Baby, hackeo Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, Corona, yeah Que Dios me libre de volver a tu lao Lo muevo de lao a lao y otro lao Hoy salgo con mi baby de la disco Corona, Corona, yeah Voy a 180 porque suena racineto Te distrae y yo te adelanto por la derecha Voy a 180 porque suena racineto Te distrae y yo te adelanto por la derecha Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Kid Jedi Gaby, Gaby, Gaby De Barcelona pasó